El poder de Dios no tiene límite y él va a obrar un milagro en tu vida, él va a obrar un milagro en tu familia, él va a obrar un milagro en ti y tú vas a decir verdaderamente que Dios es poderoso y que no tiene límite, su poder, oh gloria a Dios, quizá va a parar el trabajo y aunque quizá Satanás tiene planes que quizá no va a llegar con bien a tu casa, que quizá no va a llegar con bien al trabajo, que quizá va a suceder algún accidente, en el nombre de Jesús todo plan es cancelado, en el nombre de Jesús toda enfermedad es cancelada, en el nombre de Jesús todo plan del maligno, todo plan de la tiniebla es cancelado, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, de cualquier lugar del mundo que usted escucha, este poderoso tiempo de oración, donde Dios va a obrar sanidades, Dios va a impartir sanidad, Dios va a impartir restauración, Dios va a impartir transformación, matrimonios van a ser restaurados, vidas van a ser restauradas, oh gloria a Dios, la salud va a ser restaurada, personas que están enfermas y que están desahuciadas, van a ser restauradas por el poder de Dios. Todos creemos que Dios es poderoso y que nada hay imposible para Él. Gloria a Dios, por lo cual mi hermano quiero invitarle que si usted cree que el poder de Dios no tiene límite, usted comparte este video con alguien que usted conozca, para que así como usted va a recibir un milagro, esa persona también pueda recibir un milagro de parte de Dios. Tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de milagro, oh gloria a Dios, creemos en el poder, en el poder, en el poder infinito de Dios, creemos en el poder infinito de Dios, aleluya. Quiero leer el Salmo 23 para dar introducción, para dar apertura a este momento tan especial, donde yo sé que Dios, aleluya, lo creo, lo creo, yo creo que Dios va a obrar milagro, que Dios va a obrar maravilla, que Dios va a obrar con poder, Dios va a hacer maravilla a través de este tiempo de oración, a la distancia, no importa en qué país esté, no importa que sea en Colombia, no importa que sea en Venezuela, no importa que sea en Altí, no importa que sea en Estados Unidos, no importa que sea en África, no importa de dónde tú escuches este tiempo de oración, no importa, creemos que el poder de Dios te va a alcanzar allá, creemos que el milagro va a llegar allá y te va a alcanzar, creemos que el milagro va a llegar allá y va a restaurar tu familia, creemos que el milagro va a llegar allá y va a restaurar tu vida, esa depresión va a salir en el nombre poderoso de Jesús. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh gloria a Dios, nosotros muchas veces confesamos o hablamos esta palabra, pero no sabemos lo que muchas veces estamos expresando, cuando expresamos Jehová es mi pastor. Cuando nosotros hablamos, profesamos esta palabra, estamos dando a entender que el Dios que todo lo puede es el que nos guía, que el Dios que restaura, que el Dios que transforma, que el Dios que para él nada es imposible es el que nos dirige, es el que nos pastorea, eso es lo que hace un pastor. Un pastor busca el bienestar del rebaño, un pastor busca que el rebaño llegue al lugar donde hay buen pasto, donde hay buena hierba para ellos alimentarse, para que ellos se alimenten. Entonces, cuando el salmista dijo Jehová es mi pastor, está diciendo Dios es el que me dirige, Dios es el que me dirige por senda de justicia, Dios es el que me dirige por senda de restauración, por senda donde hay bendición, por senda donde hay bienestar, por senda donde hay bendición plena de Dios. Por eso, yo quiero que tú no solamente confieses con tu boca, Jehová es mi pastor, sino que también crea, gloria a Dios, en tu corazón, que Dios es tu pastor. Y así como el pastor procura el bienestar del rebaño, oh gloria a Dios, si tú tienes alguna enfermedad, Dios va a obrar sanidad. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta ver el rebaño enfermo, a Dios no le gusta ver las ovejas enfermas, aleluya. Y a pesar de que muchas veces las enfermedades llegan porque Dios las permite, pero sabemos que el final de esa enfermedad es para Dios revelar su gloria a través de nuestra vida. Quiero decirte en esta hora, si tú lo crees, si tú lo crees, si tú crees en el milagro de Dios, si tú crees en el poder de Dios, déjalo en los comentarios debajo, escribe, escribe, yo recibo mi milagro, yo creo en mi milagro, yo creo en que Dios es poderoso y por eso creo en su palabra, yo creo que Él es mi pastor y nada me faltará. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria al Señor, yo creo que Dios es mi pastor, nada me faltará, aleluya, aunque quizá tú estás pasando un proceso ahora, aunque quizá no tienes fuerza para continuar, aunque quizá estás pensando abandonar, aunque quizá ya no aguanta los dolores, oh gloria a Dios, esa enfermedad que te diagnosticaron, que el doctor dijo que es terminar, que no va a salir de esa enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús declaramos restauración, en el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad, en el nombre poderoso de Jesús declaramos que esa cadena se rompe, que esas maldiciones generacionales se rompen, que esa enfermedad se sana en el nombre de Jesús, no importa donde esté, no importa donde esté, en qué lugar del mundo, no importa en qué nación, yo quiero que tú digas, que tú lo digas creyendo, Señor, yo recibo mi milagro, yo recibo mi milagro, yo recibo mi milagro, yo recibo mi bendición, yo recibo lo que tú me has prometido, Dios, yo recibo lo que tú me prometiste, oh gloria al Señor, el Señor te dice, el Señor te dice, yo soy tu pastor, y te guiaré por sendas de justicia, yo soy tu pastor, y en lugar de delicados pastos, te llevaré a descansar, junto a agua de reposo, te pastorearé, así te dice el Señor, yo no sé si tú lo crees, pero yo quiero que tú digas, Señor, yo lo creo, y recibo esa palabra, porque tú eres fiel a ella, yo recibo esa palabra, tú eres fiel a ella, Señor, aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, oh gloria al Señor, tú confortarás nuestra arma, quizás tu alma, hermano, tú que estás conectado, hermano y hermana, que estás conectado ahí, quizás tu alma está afligida, quizás tú estás depresivo, quizás tú estás afligido, de tal manera, que has pensado abandonar, que has pensado, has querido retroceder, pero Dios te dice, hijo mío, yo te guiaré por senda de justicia, por amor de mi nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tema, no tema el mar alguno, no tema lo que Satanás quiera hacerte, no tema quien se levante contra ti, no tema lo que hablen contra ti, no importa lo que la gente diga, lo que la gente quiera hacerte, lo que importa es que el buen pastor, Jehová Dios está contigo, el rey de reyes está contigo, el poderoso en batalla está contigo, el Dios que obra milagro, el Dios que obra restauración, el Dios que obra sanidad, el Dios que obra que los matrimonios destruidos sean restaurados, el Dios que obra que las maldiciones generacionales sean rotas, está obrando en esta hora, lo creemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tema, no tema, porque Dios está contigo, alabanza, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, yo no sé si tú lo crees hermano, tú puedes compartir esta palabra, tú puedes compartir este tiempo de oración, aleluya, si tú crees que hay un milagro para ti, yo quiero que tú compartas este video, para que así como tú estás recibiendo un milagro, otro pueda recibirlo, así como tú estás recibiendo sanidad, otro pueda recibirlo, así como tu matrimonio, que quizás tú dices, ya no hay oportunidad, ya no hay solución, está siendo restaurado, otros matrimonios puedan ser restaurados, yo quiero que tú, que tú creas en esta palabra, así dice el salmita aquí, oh gloria a Dios, que la vara de Dios, el callado de Dios, infundarán aliento, te infundirán aliento, gloria a Dios, esta palabra, es la que te va a infundir aliento, cuando tú le decidas creer a Dios, cuando tú decidas creer en la promesa de Dios, en el milagro de Dios, en el poder de Dios, alabanza, al poder en Jesús, al poder en Jesús, al poder en el nombre de Jesús, aleluya, al sanidad, al milagro, al restauración, al transformación, al sanidad, oh gloria a Dios, yo lo creo en el nombre de Jesús, aleluya, quizás tú vas a comenzar el día, quizás vas para el trabajo, o quizás ya te vas a recostar, no importa, no importa qué hora tú estés escuchando esta oración, lo que importa es que el milagro de Dios, el poder de Dios no tiene límite, y Él va a obrar un milagro en tu vida, Él va a obrar un milagro en tu familia, Él va a obrar un milagro en ti, y tú vas a decir verdaderamente que Dios es poderoso, y que no tiene límite, su poder, oh gloria a Dios, quizás va para el trabajo, y aunque quizás Satanás tiene planes, que quizás no va a llegar con bien a tu casa, que quizás no va a llegar con bien al trabajo, que quizás va a suceder algún accidente, en el nombre de Jesús todo plan es cancelado, en el nombre de Jesús toda enfermedad es cancelada, en el nombre de Jesús todo plan del maligno, todo plan de la tiniebla es cancelado, en el nombre de Jesús, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, yo quiero que tú creas esta palabra, yo creo que tú creas en el poder de Dios, aleluya, 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 si tú le crees a Dios, eso le dijo Jesús a Malta, Malta, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios, no te he dicho que si decide creerle a Dios, verá el poder de Dios obrar, verá la mano de Dios obrar, verá el milagro acontecer, por eso el Señor te dice hijo mío cree, cree, cree que yo voy a obrar sanidad, que yo voy a obrar milagro, que yo voy a obrar restauración, que yo voy a obrar transformación, tu vida va a ser restaurada, tu corazón va a ser sanado, tu enfermedad va a ser sanada, oh gloria a Dios, y tú vas a testificar, y vas a decir verdaderamente, que Dios ha obrado sanidad en mi vida, alabanza, alabanza el que vive, y oye lo que dice el versículo 5, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, te digo algo, esa persona que se ha embulado, esa persona que te han dicho, pero tú no eres el hijo de Dios, ¿por qué está pasando ese proceso? pero tú di que no predica de un Dios vivo, ¿por qué está pasando ese proceso? te digo algo, ellos mismos van a decir, verdaderamente que es hijo de Dios, verdaderamente que hija de Dios, verdaderamente que le ha decidido creer a Dios, ¿por qué? porque ellos van a ver con su propio sojo, el poder de Dios obrar en tu vida, el poder de Dios obrar en ti, el poder de Dios obrar de manera poderosa y sobrenatural, y escucha lo que dice el salmista, unge mi cabeza con acerte, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero ¿cuándo?, 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 cuando nos dejemos guiar por Jehová Dios, el pastor que nos ama, el pastor que decidió enviar a su hijo por nosotros, el pastor que da su vida por sus ovejas, el pastor que quiere que sus ovejas le crean para él obrar milagro, el pastor que quiere que sus ovejas le crean para él, aleluya, poner mesa delante de los angustiadores, alabanza, para que los angustiadores digan verdaderamente que ese es un hijo de Dios, que esa es una hija de Dios, que ha decidido creerle a Dios, aleluya, hermano, agarra esta palabra, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán a ti que esté escuchando, seguirán tu familia todos los días de tu vida, alabanza, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, lo que está diciendo el salmista aquí, que aunque los enemigos digan ese no va a llegar lejos, aunque los enemigos digan ese va a morir pronto, aunque los enemigos están esperando nuestra derrota, están esperando nuestra caída, están esperando que seamos derrotados, que tiremos la toalla, nosotros tendremos la victoria en Dios por largos días, por largos días tendremos la victoria, y no por largos días, esos días que perecen, o esos días que pasan, no, sino por toda una eternidad, porque hemos decidido creer en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Dios que obra milagro, hemos decidido creerle, el Dios que obra milagro, 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 no sé si lo crees, el Dios que obra milagro, yo creo que tú estás recibiendo tu milagro, yo creo que tú estás recibiendo sanidad, yo creo que tú estás recibiendo tu bendición, yo creo que tu matrimonio está siendo restaurado, yo creo que tus hijos están siendo transformados, yo creo que tus hijos están siendo guardados, por el poder de Dios, 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 no importa la distancia, no importa la nación en que tú estés, no importa la circunstancia, no importa que sea difícil, el ambiente en que tú estés, no importa que el país en que tú estés, quizás no sea muy creyente, mucha persona duda, muchas personas se han ido detrás de la idolatría, pero si tú le crees a Dios, verá el poder, verá la gloria, verá la unción, verá el milagro en tu vida, y dirá verdaderamente que Dios ha sido bueno, 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 oh gloria a Dios, que Dios ha sido bueno, si tú lo crees, comparte este video a mi hermano, quizás tú dices, pero tenemos que orar, ni que sea una hora, para que Dios obre el milagro, no, lo hemos creído, y lo hemos recibido, aleluya, por eso que Dios te bendiga, y Dios te guarde, gracias a Dios, por tu amor y tu misericordia, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, y amén, Dios le bendiga a todos. amén, amén, Dios le bendiga a todos, amén, y amén, para que Dios, amén, y amén, y amén, y amén. Desde la historia más fácil de contar A los secretos más ocultos Y de los secretos más ocultos A los enigmas y misterios indescifrables de la Biblia Aquí te lo contamos